Bueno, Conrado, ¿qué vamos a disfrutar hoy? Contanos un poquito, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, hoy tenemos un nuevo paso de la Estación Espacial Internacional, así que ya va a ser el último hasta la próxima tanda, así que hay que aprovecharlo, porque esta noche, cerca de las 20 horas, vamos a ver apareciendo desde el suroeste hacia el noreste un punto de luz que va a ir aumentando de brillo, va a ser muy brillante, tanto como el lucero, el famoso planeta Venus, y va a pasar cerca de la Cruz del Sur y, más que nada, lo más interesante para los que vivimos aquí en la provincia de San Luis es que va a pasar cerca del planeta Júpiter y Saturno, o sea, van a estar los dos astros más la Estación Espacial justo en la misma región del cielo, así que algo interesante para observar, para fotografiar y, si quieren, también para filmar, ¿no? ¿Esto a qué hora se va a poder ver? ¿En algún horario específico o en alguna franja de horario específica? Sí, el horario es específico porque depende del paso de la Estación Espacial, que gira alrededor de la Tierra unos 400 kilómetros de altura, a una velocidad de casi 30.000 kilómetros por hora, así que no es que está disponible todo el tiempo, y recordemos que la ventana para observar satélites y, en este caso, la Estación Espacial Internacional es más o menos unas dos horas después de la puesta del Sol. Ya después, la posición de nuestra provincia hace que, cuando pase la Estación Espacial Internacional, bueno, esté ya completamente sumergida en el sombra de la Tierra y, por lo tanto, si no recibe la luz del Sol, no se puede ver. Entonces, hoy vamos a poder verla cerca de las 20 horas, repito, va a aparecer desde el suroeste hacia el noreste. De todas maneras, si ven un punto muy brillante moviéndose en el cielo, esa es la Estación Espacial Internacional. Ahora, el paso va a durar aproximadamente ocho minutos, desde que aparece en el horizonte hasta que desaparece, pero, repito, lo más interesante es que va a pasar cerca de la Cruz del Sur y los planetas Júpiter y Saturno. Así que son planetas muy brillantes que se pueden ver hacia el este, ni bien oscurece, así que si uno mira hacia allí, en algún momento va a pasar la Estación Espacial Internacional, así que de ahí estar listos con las cámaras para poder registrar ese momento. Luis, te saluda del otro lado. Conrado, te saluda Luis, que está vía streaming también. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Luis, ¿estás ahí? Luis. Bueno, lo hemos perdido a Luis. Bueno, quería sumarse, obviamente, lo hemos perdido. ¿Está a ver ahora? Luis, ¿estás? Hola, hola. Ahí está, ahora sí te recuperamos. Ahora sí. No, hola, Conrado, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. No, la pregunta es si esto se va a poder ver a simple vista. Sí, sí, esto se ve a simple vista, no hace falta ningún instrumento, y de hecho, seguirlo ya con telescopios es muy complicado, y si uno no mira con binocular, bueno, no va a haber mucha diferencia, se va a ver un punto de luz brillante, así que verlo a simple vista con binocular es básicamente lo mismo. Sí, hay gente que le gusta la fotografía, sobre todo los que hacen fotografía de larga exposición, pueden poner una exposición de 20 segundos apuntando hacia la zona de los planetas Júpiter y Saturno, que va a pasar justamente por allí, así que, bueno, si quiere ver el paso, ese es el lugar adecuado para poder fotografiarlo, y si hace larga exposición, la Estación Espacial Internacional va a salir como una línea en comparación con los planetas que se va a ver como puntos de luz. Conrado, aprovecho y te pregunto rapidito así, ¿qué es esto de los más de 40 objetos que se vieron en Medellín ahora el 31 de agosto? ¿Son ovnis? No, es el famoso tren de satélites de Starlink, que son los satélites que está lanzando la empresa SpaceX, el famoso Elon Musk. Sí. Recordemos que SpaceX es un proyecto de esta empresa, que tiene como objetivo brindar servicio de Internet de banda ancha, las 24 horas, los 7 días de la semana, y para eso requiere un mínimo de 1.200 satélites, 1.200, y se van lanzando de a tandas de 60. Entonces, cuando uno ve un trencito de luz, quedarse tranquilo, que no son los extraterrestres que nos vienen a llevar a su planeta, sino que son los satélites, lo más que generalmente se ven así, en trencito a los pocos días de haberse lanzado, porque estos satélites se van desparramando paulatinamente a lo largo de la órbita a la que le está asignada, y también van ascendiendo en altura, por lo tanto, cuando ya están en su órbita definitiva, ya son muy débiles para ser percibidos, básicamente, a simple vista, ¿no? Ya con cámaras fotográficas es otra cosa, porque uno sí sabe por dónde va a pasar, las cámaras pueden registrar cosas que el ojo no ve, pero a simple vista, si uno ve, repito, un trencito de luces, esos son satélites, y justamente en las últimas dos semanas creo que ha habido dos lanzamientos de 60 satélites cada uno, así que en los primeros días seguidos a los lanzamientos se pueden ver estos satélites, ¿no? Conrado, te agradecemos como siempre, hasta la próxima. No, gracias a ustedes y hasta la próxima. Gracias.